¿Qué es el fortalecer las relaciones entre mandantes y contratistas? Creo que el fortalecer las relaciones entre mandantes y contratistas creo que es fundamental hoy día. Colaboración, confianza y transparencia creemos que es fundamental y lo hemos escuchado mucho estos encuentros. Así que ha habido un enriquecimiento importante, creo que es importante también que lo escuchen los grandes mandantes porque en el fondo esa es la verdadera modernización en las relaciones contractuales. Da gusto escuchar a tantos expertos relatando sus experiencias, cómo se están comportando los datos o los estudios previos. Yo creo que en realidad es muy positivo que se esté estableciendo esta madurez en el ecosistema precisamente para poder avanzar en lo que es la cultura colaborativa de contrato. Da gusto ver cómo se organizan estos eventos porque son donde se plantean todas las inquietudes y todas las cosas que se pueden ir haciendo cada vez mejor hacia adelante. Así que estoy contento de que nos hayan invitado también a participar y creo que hemos podido dar a los distintos contratistas como mandante principal una serie de indicaciones y de visiones que creo que van a hacer que esto ande aún más fluido de lo que están dando. Esto es la muestra que parece que la pandemia nos cambió el switch. Nos hizo pensar en que en definitiva aquí lo importante son las personas que están detrás de los contratos y si las personas están de acuerdo en hacerlo mejor, se puede hacer mejor. No le echamos la culpa al contrato. Y en ese sentido creo que el gran desafío es salir de la trinchera. Yo le digo a los clientes, salgan de la trinchera, dejen la trinchera de atrás. A los contratistas también, salgamos de la trinchera. Vamos a conversar para, en definitiva, construir proyectos más productivos, donde todos ganamos. Que verdaderamente nosotros nos relacionemos en la forma adecuada como nosotros queremos también la relación con los mandantes mayores. Eso es lo que de alguna manera nos lleva a este encuentro. Como empresa autónoma del Estado estamos en un proyecto transformacional. EFE Trenes de Chile está en un plan de desarrollo muy importante y requerimos de un mercado de contratistas que vea en EFE a un mandante abierto, colaborativo, con capacidad de escuchar y resolver sus eventuales conflictos de forma rápida y con comunión para ambas partes y con beneficio para ambas partes. Que pongan siempre al proyecto en el centro. No básicamente pensando en cuidar cada uno de sus intereses, sino que pensando, oye, ¿cómo cuidamos a este proyecto? El año 2021, el año 2022 van a ser años históricos y por lo mismo creemos que todos los contratistas que trabajan con el Ministerio de Obras Públicas y los que aún no trabajan y ahora van a empezar a trabajar, tienen años muy desafiantes. Años con muchas obras, con mucha inversión en infraestructura y la única forma de que esa inversión se realice es que los contratistas tengan interés y participen de nuestras licitaciones. Que el ámbito del relacionamiento, el desarrollo de confianza pasa primero por abrirse a la empatía. Reconocer que nuestros contratos, nuestras formas de proceder no son perfectas. La posición, en este caso las empresas colaboradoras, hay que saber escuchar porque algo está detrás. Podemos mejorar la condición de riesgo precisamente para poder seguir haciendo negocios juntos en donde ambas partes salgamos favorecidos.